Número 7. 6.110.7.333. ESE SENDERISMO Número 6. 6.310.302.1887. XS. EA. Licra en todo el calcetín significa que no se resbalan ni se arrugan. Colmax, Licra. Cierre, sin cierre. Lavar a máquina. Deporte. Acolchado ligero para mayor comodidad y protección con cada paso. La costura plana del dedo del pie se une a los dedos de los pies con el resto del calcetín sin crestas o golpes. Esto evita la irritación en los dedos de los pies. Número 5. Charcoal Green Description Cierre. Pull-On Lavar a máquina. Sport Media. Número 4. 6.210.092.5.427. ESE CALCETÍN DE ALTURA SOBRE LA PANTORA COLCHADO GRUESO COMPLETO REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. Número 3. Termocol funciona con las capacidades térmicas naturales del cuerpo para ayudar a regular la temperatura corporal. Lana de merino para mayor calidez y un tacto suave contra la piel. 40% Lana, 40% Poliéster, 10% Lastano, 10% Poliamida. La costura plana de punto en los dedos de los pies significa que no irritan los dedos. 10% cada una. Licra en todo el calcetín significa que no se desliza ni se amontona. Estos calcetines se mantendrán en su lugar durante todo el día. Acolchado pesado para mayor protección. Número 2. 6.210.095.2.813. M. Lana de merino para mayor calidez y comodidad en peine de malla que minimiza el volumen en la parte superior del pie y promueve la liberación de calor y humedad a colchado medio para mayor comodidad y apoyo. Número 1. 6.310.326. Ese desgaste como un calcetín de peso ligero o como un maletero 75% Poliéster, 15% Poliamida, 10% Elastano Senderismo altura de la tripulación. Número 1. 6.310. eles. Gracias.